Saludos, saludos, Dios les bendiga. Aquí estamos con el señor Domingo Pérez Galván, bajo una mata, recreándose, aquí en el municipio de San Juan. Diga usted, Domingo, ¿cómo se siente usted? Después de este trayecto, después de viajar tanto en una bendita guagua, y ahora sentado aquí. Diga usted, ¿cómo se siente usted? No, estamos bien, gracias a Dios, disfrutando de este aire limpio y perfecto que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Aquí en la provincia de San Juan de la Manuela, frente a la catedral de San Juan. La catedral de San Juan, miren, esa es la catedral de San Juan. En el parque municipal de San Juan. En el parque municipal. ¿Y cómo le parece a usted la provincia? Bastante hermosa, me gusta la provincia de San Juan. ¿Se cuenta de que ayer cayó un aguacero torrencial aquí? Claro, claro, una lluvia de bendición. ¿Lo que muchos deseamos? Lo que muchos deseamos. ¿Y qué le merece a usted? ¿Qué consejo le da a las autoridades de este municipio? Que sigan trabajando por este municipio y que sigan embelleciendo esta ciudad. Esta ciudad es bastante bonita. Se dice que San Juan es tierra de Dios. Eso es lo que se dice, eso es lo que se dice. Pero hay un municipio que dice que también es tierra de Dios, es Huechillo. Huechillo. No hay tierra más dulce que Huechillo. Yo no sé qué tiene esa tierra, pero algo tiene. Claro, es una tierra. Y quiero invitar a todas las personas que nos ven en este momento a que nos sigan a través de este canal de YouTube. Y pronto estaremos presentándonos a través de la radio CTC en su programa Sembrando las Semillas que nuevamente comienza. Así que vayan orando por este ministerio del programa Sembrando las Semillas. Así ya ustedes lo saben, señores. Este fue un anuncio oficial desde aquí, desde San Juan de la Maguana, provincia de San Juan. Así que suscríbete, comparte, comenta. En este es su canal, Momento de Unción, Poder y Noticias. Estuve un saludo de parte de nosotros acá, de esta provincia. Estuvo con ustedes su hermano Rubén Darío. Y su hermano Domínguez. Dios te bendiga.